Este corrido va dedicado como un homenaje a la memoria de Horacio Cordero y su gran amigo del alma Gabriel Aranda a toda su familia de Carichí y a la gente que radica en Luisiana y tuvieron contacto con ellos, va dedicado este corrido De los designos de Dios, tan solo el mismo lo sabe Nadie conoce el destino, ni que la vida depare Mas vale estar prevenidos, para cuando Dios nos llame Horacio ya lo sabía, cuando sufrió un accidente Un ángel lo rescató, entonces fue más prudente Dándole un cambio a su vida, contenta estaba su gente Coriunda de Carichí, es la familia Cordero Al radicar en Luisiana, siempre extrañaron su pueblo Horacio siempre anhelaba, un día regresar de nuevo Octubre del 2013, la tragedia sucedió En aquellas carreteras, la muerte lo sorprendió No se pudo hacer ya nada, y su ángel se lo llevó A sus padres y hermanos, a todita en su familia El pésame les mandamos, que Dios bendiga sus vidas En Carichí y Luisiana, lo extrañarán de por vida Horacio ya está en Chihuahua, fue sepultado en Cuauhtémoc Sus padres y su familia, ahí decidieron tenerlo Dejó muchos pensamientos, escritos como recuerdo Por ironía del destino, Gabriel Aranda su amigo Al poco tiempo también, lo acompañó en el camino Amigos hasta el final, ya están con Dios muy unidos